Miren señora, ellos son los tres caballeros del apocalipsis, el hambre, la peste y la lujuria. Yo soy la peste, mira, mira, el hambre, pero pues vean nomás, todos tendrán hambre menos, eh. La peste, la lujuria. Ay, yo soy la lujuria. Ay, espérate. ¿Qué les podemos dar a esta gente? Sí, porque recuerden que lo que les enseñaron de chiquitos para que se les quite el pecado. Estos los dieron en un baby shower, yo creo que cuando estaban chiquitos, pues bueno, aquí está un librito de oraciones, del rosario, para que se corrijan. Sí, disculpen, es rosita, pero pues es del baby shower de su hermanita, eso quedó en esos tiempos, lo único que rescatamos, porque pues ya está a punto de cumplirse el apocalipsis, regresen a la vida. Estos no son libritos de los de chistes, los chiquitos. ¿Cómo crees? Junto con los libritos se hubiera regalado unos lentecitos para poder leer las letras. ¿Por qué tan bonito esto? Aquí en la Casa de Gente Regia, invitada especial, ¡la señora Católica! ¡Señora! ¿Cómo ves, señora Católica, esos certámenes de belleza donde están las mujeres con poquita ropa? No, no, esos certámenes más bien las contratan para el bikini. Ellas son las modelos de los diseñadores, especialmente de las tangas y de... ¡Las tangas! Sí, sí, porque aparentemente muestran a la muchacha, pero no, ¿quiénes se lucen realmente ahí? Los diseñadores. Ah, pues claro, oiga, señora Católica. No, no los diseñadores, los camarógrafos, porque las toman de cerquitas. Y luego se quedan con fotos privadas. El güero, el güero. Y las venden a OnlyFans Las venden a Grindr Y no sé cuántos Hacen su negociazo Oiga, ¿y usted no usa tanga? No No La usa de Inloventa O sea, de las delgadititas No, no, no